Si alguien puede darte un minuto y medio de pura emoción y desenfreno, es a Rockstar. Y es que el tráiler de GTA VI no solo ribosa contenido e información como si se tratara de un segundo o tercer tráiler de cualquier juego, sino que además abre la puerta a muchas preguntas, misterios y cuestiones que ha puesto sobre la mesa y que probablemente sigan dando mucho que hablar hasta la salida del título allá por el año 2025. ¿Realmente Jason es quien creemos que es? ¿Quién es realmente la chica de la piscina? ¿Hay niños en el juego? ¿Dónde está realmente el punto máximo de realismo? Esta y muchas otras preguntas vamos a intentar desentrañar en 3, 2, 1. Esta imagen ha estado durante los siguientes días a la salida del tráiler dando bastante que hablar, simplemente por el debate de si se trata realmente de la protagonista de GTA VI. Y si no explica cómo esta parte es la más reproducida del tráiler. Obviamente la gente no para de verlo una y otra vez para descifrar su verdadera identidad. Hijo, ¿pero qué mierda estás viendo? Nada, mamá. Solo investigo la identidad de esta chica. Ya claro. Ven aquí que te dé con la sartén. Algunas personas están completamente convencidas de que ella es Lucía, pero otras están seguras de todo lo contrario. De que se trata de un simple NPC o en todo caso de un personaje secundario sin más relación con el personaje principal. Esto ha llevado a multitud de análisis que sobre todo se han basado en sus lunares, ya que en los foros han encontrado varios de estos coincidentes. Algunos siguiendo patrones muy concretos y coincidiendo exactamente con la ubicación en la que los hemos visto en otras escenas. Pero claro, otros no están. Faltan muchísimos de ellos y esto es lo que realmente está dividiendo a la comunidad en dos. Sí que es cierto que el maquillaje puede hacer milagros y tapar la mayoría de lunares no sería para nada descabellado. Al final la chica de la piscina está muy maquillada. Algo que creo que no están teniendo demasiado en cuenta los que se arriesgan a poner la mano en el fuego por la opción de que esta no es la protagonista. Pero a pesar del maquillaje, esta mantiene algunos lunares en su cara, probablemente por motivos estéticos o por estar infiltrada de alguna forma en este lugar. Y es que recordemos quién es este personaje, cómo nos lo presentan y a qué se dedica. ¿Por qué iba a estar en una especie de fiesta de tal categoría en una terraza con piscina? Tiene bastante sentido que se haya colado en este lugar con una falsa identidad para estudiar algún posible golpe y con este maquillaje simplemente esté intentando parecer diferente. De hecho sus movimientos la delatan, parece como muy forzada a hacer eso, quizás porque se esté haciendo pasar por una influencer o alguna personalidad importante. Y es que la perspectiva puede hacerlas parecer diferente, pero al fin y al cabo es la misma nariz, la misma forma de barbilla y mandíbula, los mismos labios pero pintados, las orejas en las que podemos ver el mismo pendiente de aro que en otras escenas del tráiler. Para mí claramente se trata de Lucía y la prueba más convincente de esto son las filtraciones de 2022, cómo no. Donde podemos ver un vídeo en el que va maquillada de una forma muy similar y de igual forma oculta sus lunares y hace parecer una persona totalmente distinta a la que podemos ver en las escenas de la prisión o el atraco. Pero porque así es el maquillaje, que es capaz de cambiar totalmente a las personas y hacerlas completamente irreconocibles. Y GTA 6 en eso se nota que lo ha hecho muy bien, ya que este personaje y la gran controversia que está creando es el mejor ejemplo de hasta dónde va a llegar la personalización de los protagonistas. Y es que si finalmente se trata de Lucía, sería la mejor señal de lo bien que lo ha hecho Rostar en este aspecto. Una de las escenas más sorprendentes del tráiler es el gran realismo del accidente del noticiero. Donde podemos ver un vehículo volcado que ha dejado todo el asfalto manchado, los bidones de protección derramados y el vehículo tiene claramente las ruedas dañadas y dobladas de una forma muy realista. Podríamos pensar que esta será la física para los accidentes en el juego, pero a mí esta escena me recuerda mucho más a esta otra del tráiler de GTA 5. En la que habíamos un nivel de destrucción que asumimos sería para el modo libre. Finalmente se trataba de una sola misión con este pequeño detalle de destruir el muro. Y luego por supuesto no podíamos repetirla en el modo libre. Pues esta escena me la tomaría de la misma forma, una de dos, o se trata de una noticia random que podremos encontrar en las redes y la televisión del juego en cierto momento de la historia. Haciendo que ni siquiera podamos llegar a verla en persona. O el accidente forma parte de la trama del juego de alguna forma y acaba saliendo en las noticias como una consecuencia de nuestros actos. Tampoco tendría sentido este nivel de realismo en la destrucción de los vehículos. Ya que por muy realista que fuera, para el jugador llegaría a ser frustrante que tan solo con volcar el coche ya quedara destruido a este nivel y con las ruedas completamente partidas. Así que en cualquier caso, indiferentemente de cual sea el contexto, creo que esta escena está muy lejos de ser el día a día del modo libre. Otra de las escenas que ha mal interpretado mucha gente es la del barro. Esta especie de clip sacado de las redes en el cual se ve una especie de grupo totalmente cubiertos de barro y haciendo todo tipo de locuras en él. Algunas personas vieron niños en esta escena, más concretamente en el fondo, luchando dentro del barro. Y sí que es cierto que dependiendo del plano puede llegar a confundir, pero lo cierto es que con dejar avanzar un poco el clip y fijarnos bien, se puede apreciar como claramente se trata de adultos que tienen todas las piernas metidas dentro del charco de barro. Aunque tampoco me extrañaría que Rostar incluyera niños en este GTA, total, al final dos de las tres filtraciones que ha tenido el juego han sido culpa de chavales muy jóvenes. Así que sin duda sería una buena venganza, aunque un poco generalizada, eso sí. Son varios los comentarios que me han llegado sobre si el videojuego tendrá esta vez una adaptación al español. Y todo esto vino de nuevo por una imagen de un noticiero en el que podíamos ver algunos rótulos en español. Pero hay varios aspectos a tener en cuenta y es que en primer lugar el que estamos viendo es el trailer original del juego. Es decir, no se trata de la versión de Rostar España y Rostar Latinoamérica. Se trata del trailer de la cuenta de Rostar en inglés, de la oficial. Y por otro lado tenemos que fijarnos en el canal que está dando la noticia. Se trata del canal Meganoticias, un nuevo canal completamente diferente al de Wazzle News, que ha sido el más típico canal de noticias en la anterior entrega. Y que igualmente podemos ver de vuelta en este trailer, manteniendo por supuesto sus rótulos en inglés. Esto lo único que quiere decir es que GTA 6 traerá una mayor variedad de canales en su televisión y algunos de ellos sí serán en español. Pero esto no tiene nada que ver con que el juego vaya a estar doblado ni nada de eso. Cosa que por otro lado me extrañaría bastante. Que si soy yo la del bikini hostias. Dios mío vaya juego de locos me han metido. Simplemente la ciudad de Vice City es un lugar con mucha más influencia latina e incluir el primer noticiero en español en la saga era prácticamente una obligación en la nueva ambientación de esta ciudad. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y es que este misterio gira en torno al protagonista Jason. El cual hemos podido conocer en este trailer pero a todos nos ha impactado lo cambiado que está respecto a las filtraciones de 2022. Y es que Jason que conocimos hace más de un año se podía ver como un chico mucho más joven. Más delgado. De hecho uno de los memes más famosos cuando se filtró el juego es que el protagonista era prácticamente una copia de Tamayo. Tanto por su forma física como por su estilo de vestimenta que era sin duda lo más parecido. Y como no puedo poner imágenes de las filtraciones pues os pondré imágenes de Tamayo. Pero de pronto llega el trailer y nos encontramos a un hombre que aparenta estar por encima de los 30 años, mucho más rudo y que por algún motivo guarda una extraña similitud con el protagonista de Red Dead Redemption 2, Arthur Morgan. Y cualquiera podría pensar que simplemente han reenfocado al protagonista y han querido darle un cambio de apariencia. Pero esto es bastante extraño ya que en las filtraciones podíamos ver un personaje que ya tenía bastante encaminado un cierto nivel de desarrollo. Además de tener un claro estilo de vestimenta con una gorra roja que además se trataba de un coleccionable. Y es que es un cambio demasiado drástico en el personaje tanto en edad como en su físico para que esto no llegue a afectar incluso a la historia que ya tuvieran escrita. Y es que una cosa es cambiar un poco la cara del protagonista principal porque se vea demasiado viejo y quieras detallarla un poco más. Y otra cosa es directamente cambiar su complexión, su edad, su cara y su estilo de vestimenta. Porque al final detrás de cada personaje hay un actor del que han capturado sus rasgos para hacer las caras del personaje. Y estas diferencias hacen prácticamente imposible que se trate del mismo actor. Y aquí es donde entran las teorías que han ido surgiendo a lo largo de estos días sobre este cambio. La primera teoría que está desarrollando la comunidad es que el personaje que hemos visto en el trailer no se trate realmente de Jason. Y es que sí que es cierto que en ningún momento nos mencionan su nombre a diferencia del de Lucía que literalmente es la palabra que abre el trailer. Pero obviamente se ve la intención de Rockstar de presentárnoslo como si fuera el otro protagonista. Forma parte del primer AdWord del juego y en todas las escenas es él quien conduce todo el rato. Y ya sabéis como es Rockstar con lo de dejar conducir al jugador en GTA. Que hasta si vas en el vehículo de tu acompañante te dirás que conduzcas tú por toda la cara. Por lo que en mi opinión creo que es bastante difícil poder justificar que este tipo no sea Jason. Ahora bien, hay otras teorías que podrían explicar su cambio físico en el caso de no querer aceptar la opción del rediseño. Pues estaba fucking panza y dije, fuck, no aguanto aquí. Y es que si recordáis entre los rumores más antiguos uno hablaba sobre un salto temporal en el juego. Este rumor surgió más o menos a la vez que el de que en el juego habría un personaje femenino y otro masculino. Si rescatamos esto y lo hilamos con toda la escena de la protagonista en la cárcel podría tener sentido que existieran dos modelos de Jason en distintas épocas. Al igual que con Michael y Trevor en el prólogo. Básicamente esta teoría nos dejaría un prólogo algunos años atrás antes de la condena de Lucía en el que se use esta apariencia de Jason y probablemente otra de Lucía que no hemos conocido por las filtraciones. Aunque por supuesto esta hipótesis también deja algunos agujeros y no es perfecta. Y por ello podríamos sacar una tercera teoría con una especulación que ha ganado bastante fuerza en los últimos días. Y la cual gira en torno a este personaje el cual se ha descubierto que tuvo un papel bastante interesante en las filtraciones de 2022. En el que se le podía ver en uno de los clips como un personaje jugable con el cual estaban probando algunas mecánicas de disparos. De hecho este tipo es el único personaje aparte de Jason y Lucía controlado por el jugador en todos los vídeos filtrados. Bueno y el Dumi también que son los muñecos estos de prueba para cuando no había personajes creados pero ese no cuenta claro. Algunas personas ya han teorizado sobre que este tipo se trate de un tercer protagonista jugable que no nos acompañará durante toda la historia pero si durante alguna parte o incluso tras un final donde ambos protagonistas murieran. Aunque también podría tratarse de un protagonista que acompañara a Lucía antes de estar con Jason en ese prólogo que he mencionado antes. Anterior a su condena quizás el tipo responsable de que acabara en prisión la protagonista. Puede que por algún tipo de traición o algo parecido y por lo tanto uno de los que nos tendríamos que vengar cuando llegue el momento. Convirtiéndolo así en una especie de Brad pero controlable y que finalmente acabaría teniendo un mayor desarrollo en la historia con un final en el que asume un papel antagonista. En cualquier caso el trailer uno ha dejado muchísimas preguntas sobre los protagonistas ya que el cambio de Jason es tan grande que cualquiera pensaría que hay algo más allá de un simple rediseño. Y además la aparición de este tipo como un personaje jugable en las filtraciones si que termina por hacerlo todo mucho más extraño. Porque si no se tratara realmente de alguien controlable que gran casualidad sería que Rockstar haya usado en su trailer al único personaje secundario o NPC que usaron en aquel video filtrado para probar el juego. Por supuesto todos estos misterios seguirán siéndolo probablemente hasta que tengamos el juego en nuestras manos. O como mínimo hasta dentro de un trailer 2 dentro de muchos meses. Y es que las respuestas que haya podido dar en este video no dejan de ser más que teorías personales y sacadas de la comunidad que pueden acertar o no. Y tu también puedes dejar la tuya en comentarios para intentar conocer toda la verdad tras el trailer de GTA 6. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!